1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora es María, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora es María, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Maria, Yeah, 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 yeah 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Un partido para adelante, María 1, 2, 3 Un partido para atrás 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que siquiera bebe de seguro se va a matar 1, 2, 3 Un partido para adelante, María 1, 2, 3 Un partido para atrás Aunque me muera 1, 2, 3 Un partido para adelante, María María, te tengo que besar Un partido para atrás 1, 2, 3 Un partido para adelante, María 1, 2, 3 Un partido para atrás